Tenemos que hacer el trabajo de recolección de firmas a la velocidad de la luz tenemos que poner todo nuestro esfuerzo compañeros y el próximo año estaremos festejando la realidad, la formalidad de un partido político en los trabajadores y en el poder si no lo logramos es porque los trabajadores todavía no hemos entendido que para que alguien nos dé salarios justos, son los justos para que se elimine la desocupación, para que no estemos en la puerta de un centro de trabajo esperando ver si nos dan chamba o no o tenemos que pelear por un puesto de trabajo quiere decir que no han entendido que necesitamos tener un partido realmente de los trabajadores para que el poder proteja a los trabajadores no hay otra forma compañeros, ese es nuestro objetivo yo termino diciendo trabajo, educación, salud, trabajadores al poder tu partido compañero, nuestro partido gracias el día de hoy nosotros hemos lanzado públicamente la construcción de una nueva opción política para los trabajadores el partido trabajadores al poder es una nueva oportunidad un nuevo espacio que estamos creando para generar sueño y esperanza en los trabajadores el partido trabajadores al poder ya bueno estamos trabajando desde el 12 de julio pero hoy día públicamente con los trabajadores compañeros de provincia que han venido desde Bagua, de Cajamarca de Chilayo, de Chimbote, de la región Tangna, de Subchijo acá se ha iniciado un compromiso público todos vamos a trabajar para cumplir la segunda etapa de esta gran tarea la primera ya la cumplimos, estamos inscritos en la ONPE y hemos comprado el kit tenemos 80.000 firmas ya juntadas necesitamos llegar a las 180.000 firmas a fines de noviembre y lo vamos a lograr en ese sentido el que habla, Augusto Ramos Don, obrero de conducción civil conjuntamente con la central nacional de pensionistas y jubilados ellos son 400.000 afiliados nosotros somos 100.000 afiliados hay sectores del personal subalterno de las fuerzas armadas hay sectores del sector salud entonces en ese sentido todos estamos trabajando por la construcción de este nuevo partido el partido trabajadores al poder para reivindicar a los trabajadores nosotros consideramos que solamente con un gobierno donde estén representados los trabajadores un presidente como trabajador con un congreso con un consejo de ministros de trabajadores de hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que lo han hecho durante toda la vida solamente así podremos reivindicar a los trabajadores y al pueblo peruano y darle justicia social lo que tantas décadas pide el pueblo un gobierno de repente partidos que son indiferentes a la necesidad al hambre a los más de 2 millones de desocupados a los trabajadores de a pie del día a día no tendrán justicia social nosotros decimos que con nuestro partido trabajadores al poder en el poder el próximo año trabajaremos por la justicia social y trabajaremos por reivindicar a los trabajadores del general ¿cuántas firmas han recaudado ya a nivel nacional? sin contar recién lo hemos hecho público recién lo hemos hecho público pero estamos trabajando ahí tranquilos en la utilidad todos están trabajando en recolectar la firma y lo vamos a lograr nosotros tenemos fe que lo vamos a lograr estamos intentando y así va a ser para noviembre en nuestra plenaria nacional estamos nombrando ya al candidato presidencial en una gran plenaria que vamos a hacer en Lima ¿no? y la lista de los concesistas que van a participar el próximo año pero no estamos trabajando la construcción de un partido para solamente el próximo año nosotros estamos trabajando la construcción de un partido para el 2011 para el 2016 para todas las elecciones que se presentan en el Perú ¿no? en forma democrática estamos manifestando cuando decimos trabajadores al poder estamos diciendo que vamos a hacer una especie de revolución democrática pero en democracia en democracia ¿no? en el ánfora y nuestro pensamiento en el ideario es un pensamiento moderado social como dice humanista moderado de centro sin estigma ¿no?